Con toda esta buena vibra les presentamos el tercer resumen del año 2014 desde la isla de Aruba, donde tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura de uno de los eventos más importantes del Caribe, el Aruba High Wings. En extremo estuvo presente en la cobertura del evento más importante del Caribe por quinto año consecutivo, el Aruba High Wings. Competencia internacional donde los venezolanos fueron los más destacados. Todo esto y más en el programa que alerta tus sentidos. En extremo, sábado 3 de la tarde por Globovisión.